Muy buenas tardes, señoras y señores. Siguiendo el programa de conferencias programado para el presente curso académico, tenemos hoy el gusto de recibir en nuestra casa al profesor Martín Almagro-Gorbea. Bien conocido, de la mayor parte de lo que aquí estamos, nos va a hablar de un tema muy directamente vinculado con Burgos y en este caso concreto con nuestra propia institución, que aquí está en el escenario, temas celtas en el poema de Fernán González y en la época castellana. Y va a correr su presentación a cargo de nuestro compañero, el también arqueólogo, profesor Ignacio Ruiz Vélez. Excelentísimo señor director de la Fernán González, excelentísimas autoridades, ilustres compañeros de academia, señoras y señores. El profesor doctor Don Martín Almagro-Gorbea no necesita presentación, pero el protocolo lo exige y hay que hacerlo. Todos sabemos que es una figura insígne de la arqueología española internacional. Esto es el producto de su gran capacidad intelectual, de su gran vocación arqueológica, de un espíritu abierto, de un trabajo disciplinado, de un gran interés por la metodología y un sentido crítico y eficaz que le permiten tener una visión estereoscópica y holística de la arqueología. El profesor Almagro es un referente obligado en todas las etapas culturales de la prehistoria y la arqueología por sus vastos conocimientos, siempre a la vanguardia de las nuevas visiones generales y específicas de estas etapas de la humanidad. Pronto siente la llamada de la arqueología, que le viene de los genes, por su padre y por su participación temprana en las excavaciones de Ampurias, donde su padre era el director. Obtuvo la licenciatura en filosofía y letras con premio extraordinario, doctorándose poco después con un magnífico trabajo titulado «El bronce final y la edad del hierro en la meseta azul». Completó su formación arqueológica en el extranjero, en Italia con los insígenes profesores Lamboya y Palotino, en Francia con Lohai Geass de la Universidad de Lyon, en Alemania en el Instituto Arqueológico Alemán y en el Central Museum de Maguncia, dedicado al mundo romano y germánico, y en Inglaterra con el profesor Evans de la Universidad de Londres. Comienza su labor profesional tras superar las correspondientes oposiciones, primero en el cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos, ocupando una plaza en el Museo de Ibiza, donde fue su director. Pasa posteriormente a ser conservador de la sección de prehistoria del Museo Arqueológico Nacional. Fue profesor adjunto y luego catedrático de prehistoria y arqueología en la Universidad Complutense de Madrid, hasta su reciente jubilación, donde ha dirigido 40 tesis doctorales en las Universidades de Valencia, Complutense de Madrid, Sapienza de Roma, Universidad Autónoma de Madrid, la Politécnica de Madrid y en la de Extremadura. Ha sido director de la Escuela Española de Arqueología en Roma, donde dejó justa fama, renovándola sustancialmente. Fue director del Museo Arqueológico Nacional, del que cesa por discrepancias con el ministerio al denunciar las carencias de dicho museo. Vuelto a su cátedra de la Universidad Complutense, funda la revista Complutum, una de las más importantes en el ámbito universitario español. En 1996 es nombrado académico numerario de la Real Academia de la Historia como anticuario perpetuo, donde ha hecho una importante labor desde el Gabinete de Antigüedades, creando importantes revistas de la que él es el director, donde publican sus investigaciones arqueológicas los mejores investigadores españoles y extranjeros. En esta Real Academia ha fundado la Biblioteca Arqueológica Hispana en 1997, donde se han publicado importantes estudios suyos, como el titulado Teutatis, el héroe fundador, que viene muy bien al hilo de lo que va a hablar, excavaciones en la necrópolis de Medellín, con varios tomos, excavaciones en el claustro de la Catedral de Toledo. Ha realizado también el catálogo de la Real Academia de la Historia en 1998. Otra revista es Anticuaria Hispana, fundada en 1999, con sus exhaustivos estudios como el titulado El Disco de Teodosio o el titulado El Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. También la serie Biblioteca Numismática Hispana en 2005, donde publica un libro interesantísimo titulado Monedas y Medallas de la Real Academia de la Historia. Ha sido director y co-director de importantísimas excavaciones arqueológicas, como las llevadas a cabo en la necrópolis de las Madrigueras en Carrascosa del Campo, en Cuenca, o los túmulos de Pajaroncillo, también en Cuenca, la necrópolis y el poblado de Medellín, ya citado en Badajoz, la necrópolis de Pozo Moro, con su significada tumba, que se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Pero también ha hecho excavaciones en el extranjero, en Ventimiglia, en Italia, Newgranger, el famoso complejo megalítico de Irlanda, en Alalia, en Córcega, en el famoso Opidum Celta de Manchin, en Alemania, en Nubia, en el Santuario Romano de Gaby, cuando en su etapa romana, y en las francesas de Vibracte y de Avaricum. Pero también se ha dedicado a cuestiones de patrimonio cultural y formó parte del proyecto Parque Arqueológico de Segóbriga, Parque Arqueológico de Lácara, donde precisamente va a salir la tipología de un tipo de modelo de peña sagrada, que hoy os ha emplazamientos y en talladuras se llaman de tipo lácara, prospecciones arqueológicas en el Valle del Tajuña. Irón Castilla-La Mancha es arqueólogo asesor del plan director de la Catedral de Toledo. Tiene colaboraciones en grandes exposiciones nacionales e internacionales de gran relevancia en el ámbito de la cultura europea y mundial. Por ejemplo, las soberbias exposiciones de Ixelti y Ietrusi en el Palacio Brassi de Venecia, Hispania, el legado de Roma en Zaragoza y Mérida, Celtas y Betones, magnífica en la ciudad de Ávila, los tesoros de la Real Academia de la Historia en Madrid, esto entre otras. Todas ellas complementadas con gruesos catálogos en los que han participado los mejores especialistas de cada tema. Y en cuanto a publicaciones, ¿qué les voy a decir? Solo señalar que más de 350 artículos de investigación en revistas, más de 190 colaboraciones en obras colectivas, coordinador de 60 publicaciones y un montón de libros especializados. Precisamente, fue el editor del volumen titulado por Autohistoria de la Península Ibérica, del Neolítico a la Romalización, con ocasión del XVII Congreso de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Proto-Históricas, celebrado en la Universidad de Burgos en 2014, donde colaboran los mejores especialistas españoles en esas etapas culturales. Pero además de esta insigne y docta obra científica, yo quiero señalar otras características no menos importantes de su personalidad. Su talante humano, su afabilidad, su trato cortés y campechano con los que le rodean, su disposición a transmitir sus conocimientos a las personas, cuando muchos son celosos de sus descubrimientos y los guardan para sí. Su verbo fluido, su sacorronería incluso, que alegra la conversación y propende a la sonrisa y al buen humor. En fin, una persona sabia y afable, que sabe acercarse a cualquier nivel social e intelectual y compartir sus conocimientos con todos los que le piden consejo. De todo ello, yo doy fe y tengo el honor de compartir su sabiduría y su amistad. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, a esta presentación tan elogiosa, es un tema ritual, entendámoslo así, yo así lo veo al menos como prehistoriador, pero lo que realmente agradezco es la oportunidad de hablar en esta noble Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes. Es un verdadero honor que agradezco, más que incluso que esta presentación, agradezco la idea a mi querido compañero Ignacio Ruiz Vélez, con el que he compartido el interés mutuo por el pasado prerromano de estas tierras, que nos ha atraído tanto y que yo creo que eso es lo que le ha animado a él a convencerme y a preparar esta sesión en la que quiero hablar sobre un tema que puede parecer tan exótico como los orígenes celtas del poema de Fernán González. Hablar de las raíces celtas de la literatura castellana puede parecer, iba a decir, una genialidad, ya me entienden, entre comillas, porque resulta contradictorio y no parece lógico hablar de literatura antes de que apareciera la escritura. Y estos pueblos eran prácticamente ágrafos. Pero es posible estudiar la literatura de culturas preliterarias, que prácticamente desconocían la escritura, porque la verdadera literatura, cito textualmente, es el arte que utiliza como instrumento la palabra, sea oral o sea escrita. Entonces es un verdadero desafío, pero muy atractivo, ver si podemos reconstruir esa literatura, aunque no se nos haya quedado por escrito. Sobre eso van a versar mis palabras. ¿Qué sabemos de la literatura de los celtas en España? La primera pregunta, si me la hacen a mí, diré, pues nada. Y además, qué idea peregrina. Pero no es así. A pesar de la falta de estudios, se puede conocer el imaginario, es decir, todas las cosas que creaban con su imaginación los celtas, porque hay breves noticias de los autores clásicos. Breves, pero veremos que significativas. Hay narraciones en imágenes. Todos hemos visto lo que es un póster de una película. En un póster vemos toda la película sintetizada. O en una escena del día crucis recorremos prácticamente todo el conjunto de lo que fue la pasión de Cristo. Entonces, esos sistemas de transmitir ideas existían en la antigüedad. Y si a ello añadimos otra cosa que hemos olvidado, que es que la literatura antigua era oral y en el mundo oral ha perdurado hasta las tradiciones que hemos perdido con la llegada de la televisión, que no estoy en contra de la televisión, pero que ha sido el cambio más importante en el aspecto ideológico que ha habido en estas tierras desde que tenemos noticia, entonces comprendemos cómo a través de esa literatura oral popular, a lo mejor podemos rastrear los inicios de la literatura oral originaria. Los celtas ocupaban todo el occidente de Europa y entre ellos la Hispania céltica, que se extendía, como podemos ver, desde el Atlántico hasta el sistema ibérico. Pero celtas es un concepto muy complejo, es un concepto étnico, que por tanto tiene que abordarse, tiene que estudiar desde la historia antigua, desde la lingüística, desde la arqueología, desde la etnología, las tradiciones que tenían y, por qué no, también desde la literatura, si somos capaces de ello. Esta literatura hispano-celta apenas ha sido estudiada, pero ya el marqués de Valdeflores, un famoso ilustrado del siglo XVIII, recogió en sus orígenes de la poesía castellana las referencias de siglo itálico, referentes, eso sí, a los galaicos, que, cito textualmente, componían y cantaban versos en su propia lengua. Y ello llevó al padre Martín Sarmento, otro famoso ilustrado, a defender la existencia de poesía rimada entre los celtas. Pero fue sobre todo, aquí, perdón, que ahora se me ha ido, vaya por Dios, a ver, para adelante o para atrás, ahí está. Pero es sobre todo la firmucura de Joaquín Costa, que lo conocemos como regeneracionista. Sin embargo, fue el principal celtista que ha tenido España en toda su historia. Y fue el único que intuyó en su obra que ven ahí un tratado de política, pero que, en realidad, se dedicó a la mitología y literatura celto-hispana, el que se dio cuenta que, a través de las tradiciones populares, se podía reconstruir, como se había hecho en la Bretaña francesa y en otras áreas de Europa, esa literatura originaria. Sin embargo, por ello, apenas podemos avanzar, perdón, desde entonces, desde los trabajos de Joaquín Costa, el tema quedó olvidado. Y las tesis de los especialistas en la poesía castellana olvidan el tema celta, buscan orígenes germánicos y, desde entonces, esto quedó como una vía muerta, que no ha sido desarrollada hasta estos tiempos actuales. Por ello, el estudio de la literatura celto-hispano ofrece un enorme interés al permitir conocer las creencias y el imaginario de la Hispania céltica, no solo sus fíbulas, no solo sus casas, sino, sobre todo, cómo pensaban, qué sensibilidad tenían, qué visión del mundo. Y eso se ha conservado, en gran medida, en tradiciones populares, que no son cristianas ni son árabes, vienen de un fondo anterior. Y por eso hay una literatura olar que es el resultado de un proceso de larga duración en el sentido que lo utilizaba Baudel. Es decir, son procesos que no acaban con una cultura, sino que siguen por debajo de las culturas porque son el verdadero sustento espiritual de la forma de concebir el mundo. Estas tradiciones se complementan con los datos que ofrecen los autores clásicos y con algunas representaciones iconográficas. Y esta literatura de la Hispania céltica constituye las raíces, como voy a intentar demostrar, de la literatura castellana. No debe sorprender que se hayan conservado restos de esta literatura hispano-celta como no sorprende que sean de origen celta elementos como, por ejemplo, la construcción en adobe, que conocemos bien documentada desde la Edad del Bronce y con la misma estructura y los mismos sistemas de refuerzo con madera desde la Edad del Hierro. Los carros y los aperos, lo que llamamos el arado romano, está bien documentado en época celta. No digamos ya la laia. Formas de subsistencia. He comentado la laia. Los jamones es una invención celta. Lo tenemos bien documentado por las fuentes clásicas. Y creo que todos los dos tenemos costumbre de tomarlo. Creo que de vez en cuando bebemos cerveza. Es la palabra cerevisia, que es celta. Es decir, si han perdurado esas cosas, y hay fiestas populares como la Tarasca de Acina y tantas otras, ¿por qué no puede haber perdurado también la literatura? Es más bien decir, oye, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? ¿Qué es lo que hizo Joaquín Costa? De este modo, tradiciones literarias celtas orales, en su mayoría épica, han perdurado hasta incluir en la literatura castellana de forma paralela a como evolucionaba, pasando del celta al latín y del latín al castellano, la lengua, y como han evolucionado también las creencias, habiendo perdurado algunas supersticiones, lo que sobrevivió de estas creencias anteriores. La literatura celta, hablando ya que conocemos de la literatura celta, es un tema que ha traído mucho el interés desde el siglo XIX. Era de tradición oral, como en la Grecia y en la Roma más arcaica. Homero no escribía los poemas, los recitaba. Pues el uso de escritura es muy limitado y relativamente posterior. Y además César indica que los druidas transmitían oralmente, aunque conocían la escritura. A ver si ahora... Ahí está. Escribían, pero no poemas, sino simplemente documentos administrativos. Dentro de esta literatura celta, hay que incluir además la casi desconocida literatura celto-hispana. Si todos los celtas tenían literatura, lo conocemos por los restos en Irlanda, también la habría en España. Y esta literatura celta-hispana se documenta por lo menos desde la Edad del Bronce, cuando en algunas estelas de guerreros aparecen liras. Si aparecen liras, no las usarían para el combate. Las usaban para tocar, para acompañar poemas, como hacían los aedos griegos. Y esto es del año 1000 a.C. Y hay varias de estas estelas en la península ibérica. ¿Qué quiere decir? Que los aedos formarían parte del acompañamiento de los guerreros en los banquetes y en sus desfiles triunfables, como conocemos por los textos en el mundo celta. También los escritores de la antigüedad dan noticias, muy escueta para nuestro gusto, pero muy interesantes, de la existencia de estos poemas. Apiano dice que al morir vidiato, sus soldados desislaban cantando sus glorias, cantando. Diodoro Círculo dice que los lusitanos avanzan en el combate a paso rítmico, entonando cánticos guerreros. Salustio cuenta cómo las madres, para animar a los hombres que iban a la guerra, les cantaban los grandes hechos de sus antepasados. Silo Itálico, el texto que he comentado de los galaicos. Estrabón, incluso que los prisioneros cántabros, cuando estaban crucificados, seguían entonando cantos de victoria. Es decir, era un tema recurrente y habitual. Además, algunas representaciones nos permiten saber o precisar qué eran esos cánticos. He puesto abajo una representación del enfrentamiento de Héctor y Aquiles en la Ilíada. En la parte superior tenemos el famoso vaso de los guerreros de Numancia. Evidentemente no es Héctor y Aquiles, que son dos héroes numantinos en un poema épico que se nos ha perdido, pero conocemos sus protagonistas. Y este es el interés que tiene ver que esta gente no solo eran bravos guerreros, sino también tenían un grado sentido luterario. Y lo mismo puedo decir del famoso vaso de los buitres de Numancia, el que lea Cuchulain y sepa que cuando muere el gran héroe irlandés, la diosa de la guerra se posa en forma de cuervo en su hombro, que coge este fragmento y casi no me atrevo a decir que sea Cuchulain, pero evidentemente un poema parecido, porque además los aedos viajaban y se transmitían los modelos unos a otros. En estos escasos restos de poemas perromanos destaca, y esto es lo interesante en todo lo que hemos visto, la figura del héroe fundador, del héroe guerrero, pero fundador de su pueblo, patrono de su pueblo, documentado tanto en la iconografía como en los cantos a los antepasados, a los que hacen referencia a los autores clásicos. Poemas histórico-míticos transmitidos oralmente narraban sus gestas plasmadas en la iconografía, que no eran siempre las mismas, como pasa con los santos, pero los milagros eran parecidos, porque formaban parte de todo el mundo, de la mentalidad, de todo ese ideario de las poblaciones perromanas, que gracias a eso empezamos a conocer. Entre esas narraciones destacaba sobre todo el héroe fundador, que además cuando llega a desarrollarse el caballo, lo montan a caballo, se hace el mejor de los jinetes. Y ese héroe fundador a caballo lo vemos en fíbulas, lo vemos en sus famosos insignias militares, con las cabezas cortadas de los enemigos que nos cuenta Posidonio, es decir, nos dan la pista, y nada menos que las monedas. Todas las monedas tenían, todas las ciudades, casi todas, un caballero en el reverso. ¿Por qué? Porque era el símbolo de la ciudad, porque era su santo patrono, para entenderme la expresión. Esta que pongo es nada menos que los hispanos que se van a Morgantina, a Sicilia, y ponen este motivo. ¿Por qué? Porque tenían esta idea y esta mentalidad. Y no es casualidad que de estos patronos venga una tradición tan arraigada como la de Santiago y San Millán. Y yo solía, cuando estaba en clase, que ahora estoy jubilado, les preguntaba a los estudiantes de qué color era el caballo blanco de Santiago. Y todos, claro, se reían y caballero blanco y tal. Y les decía, ¿y por qué blanco? Ya se callaban todos. Porque el blanco era el color de la divinidad en el mundo indoeuropeo. Y al poner el color blanco, ya entendían, sin que nadie se lo dijera, que era un caballo celeste, que era el que sabemos que se presenta, por ejemplo, en las batallas de Roma, en forma de los ríos oscuros, y daban la victoria al pueblo romano. Y Santiago ha estado ganando batallas en Perú y en México hasta Otumba. No es que se aparecía Santiago, es que lo tenían dentro y entonces lo veían. Esto no es una cosa que hayan enseñado ni los romanos, ni los cristianos, ni los árabes. Viene de este mundo frerromano. Los elementos en el siglo XIX. Gastón Paguis llegó a sostener que el Espagne n'a país de popée. España no tenía popée, ya comparado con los cantos de Roldán y de la épica francesa, los españoles no tenían nada. Frente a esa postura, Ramón Menéndez Pidal, con mucho estudio y muy buen trabajo, sostuvo la existencia de cantares de gesta en Castilla, que él consideró derivados de la épica germánica a través de los cantares de gesta franceses y germánicos. Francos, diríamos. Frente a Joaquín Costa, que en su poesía popular había defendido el celtismo, pero que él ni siquiera hace referencia. Ahí debe haber algún pique sospecho. Pero no entro en esos detalles que son interesantes, porque forman parte de la historiografía, de la historia de una de las grandes literaturas universales. Esta tradición literaria hispanocelta, perceptible en la literatura castellana, tiene gran importancia, pero ha pasado desapercibida, porque complementa los escasos textos de la antigüedad, además de ofrecer nueva luz sobre las raíces de la épica castellana. Su desconocimiento se debe a la falta de comprensión de la épica popular ya desde la Edad Media. Pues nuestro insigne marqués de Santillana, al cual admiro, sin embargo dice que ínfimos son aquellos que sin ningún orden, regla ni cuento, hacen estos romances y cantares de los que las gentes de baja y servil condición se alegran. Es decir, la literatura oral no tenía interés para las élites que se estaban además latinizando. Y eso contribuyó a que perdiéramos probablemente un gran acervo, aunque fuera latinizado, de literatura céltica. Los estudios pioneros de Joaquín Costa se quedaron además sin continuidad, hasta que en fechas muy recientes, Fernández Escalante, que en paz descanse, y François del Pech, y después yo mismo, hemos identificado, creído identificar restos de poemas célticos en la literatura castellana, lo que permite reconstruir argumentos, protagonistas y esquemas. Pero estos restos de literatura celta requieren un análisis crítico de las fuentes, para saber de dónde proceden, porque a lo largo del tiempo se han contaminado, y también un análisis temático, para conocer tramas y héroes protagonistas, entre los cuales hay muchísimos elementos fantásticos, porque el mundo celta no era un mundo racional, desde nuestra perspectiva. No tenían una visión científica del mundo. No sabían que era un monte, que era un fenómeno geológico, eso no lo sabían, ni que una fuente era consecuencia de que el agua se filtra y luego sale, sino que era un ente vivo. Tenían casi una visión animista del mundo. Entonces, el señoría de Vizcaya, el reino de Navarra, y estas tierras de Burgos, tan vinculadas al País Vasco en sus inicios, que forman parte o que formaron parte de la antigua Celtiberia, tuvieron cantares de gesta que exaltaban a los fundadores de estos nuevos estados que surgían en la reconquista, unos llegan a ser reinos, otros se convierten en señoríos, esta zona se acaba convirtiendo en un condado, pero eran verdaderos estados, y esos estados necesitan cantares para potenciar la imagen del fundador, aglutinar a la gente en su entorno y darles el brío para oponerse a sus enemigos, siguiendo la tradición que venía de la Edad del Hierro. No son poemas completos, sino pequeños episodios los que se nos han conservado, que son verdaderas reliquias en la aceptada expresión de Ramón Menéndez Pidal, conservados en los más antiguos cantares de gesta castellanos del siglo X, cantares como el de Fernán González, el cantar de los siete infantes de Lara, la perdida gesta de las mocedades de Rodrigo y algunos episodios del cantar del mío Cid, a los que hay que añadir, además, otros romances y leyendas castellanas en las que se vislumbra la figura del héroe fundador y de otros temas que también encontramos paralelos en la literatura celta, como comentaré. El ambiente cultural y geográfico de estas gestas es siempre la antigua Celtiberia. Por estas tierras de Burgos, Historia y Soria, hasta la reconquista y la repoblación del siglo X, vivían gentes que los musulmanes, las fuentes musulmanes denominaban Hayam y que los diferencian, son distintos de los árabes, pero también son distintos de los reinos cristianos que están apareciendo, porque seguramente vivían con muchas tradiciones paganas y entre esas tradiciones paganas que vemos, por ejemplo, en esos santuarios cristianizados en peñas que recogen la tradición de las antiguas peñas que vienen desde la Edad del Bronce, como las de Jete, en esas tradiciones seguramente mantenían estos cantares que formaban parte de su folclore y de su tradición ancestral. Dentro de estos cantares destaca el cantar de Fernán González, que es considerado el más antiguo de la épica española y que narra las gestas de nuestro famoso Fernán González, creador de Castilla, que crea España y que crea uno de los grandes imperios del mundo, cosa que a veces olvidamos y lo vemos solo como un pequeño conde. Es decir, Rómulo y Remo hicieron el Imperio Romano. Cada cual piense qué es lo que hizo este señor. Si somos equilibrados. Y no vengo a darle escoba, no sé si me entienden. Vengo a dar una visión de arqueólogo desde la prehistoria, las figuras que tienen trascendencia y las figuras que tienen menos. No voy a aglosar su vida, que la conocen ustedes mejor que yo. Pero el cantar de gesta original no se ha conservado. Sin embargo, en la Biblioteca del Escorial se conserva un códice del siglo XV, o sea, 500 años después, con un poema de Fernán González que es una relaboración del mestre de clerecía, en el cual se han incrustado las tradiciones antiguas en algunos episodios de enorme interés. El primer episodio que quiero señalar es este. Furtóle un pobrezuelo que labraba carbón. Es decir, lo roba un carbonero y se va al monte con él. Es mentira. Este señor estuvo en el Castillo de Lara y formaba parte de la élite de Castilla. ¿Qué es esto? Este ocultamiento en los montes no es histórico, sino que en el poema adapta la prueba iniciática propia del futuro héroe que encontramos en la literatura céltica por doquier y que se oculta en el monte hasta que el destino lo reconoce como rey, lo que evidencia el carácter del fundador de Fernán González. Por ejemplo, el rey Arturo ocurre lo mismo. Lo mismo ocurre con Sancho Abarca en Navarra, con el legendario rey Arturo de Bretaña, cuyos precedentes encontramos en la antigüedad, en Abis, en Rómulo y Remo y la Aloba, todo ese tema, y otros héroes míticos de la antigüedad. La forma de decir que el destino lo ha predestinado. Todavía más interesante es el episodio del juramento ante la piedra que tienen ustedes a continuación. Fagámonos, señor, de una piedra dura semejante al conde de esa misma hechura. La piedra colocada se coloca sobre un carro a modo de estela. Es el carro que llevan los reyes celtas en la coronación. Eso hay que saber el ritual celta que se conserva, por ejemplo, en las tumbas de Alemania y que sabemos que al ponerlo en el carro saben que es el rey. Y entonces ponen ahí la piedra. Es decir, le están dando los atributos del rey según un ritual celta totalmente anacrónico, pero que seguían los cantanes. Y es exhibida así ante la asamblea. La asamblea es la OENAC, es la asamblea celta. Y primero la gente del pueblo y después los importantes, los guerreros. Y de esa forma es coronado. Pues esa es la piedra de coronación que todavía se conserva en Escocia y que después de siglos de reclamaciones ha pasado de Westminster donde se la llevaron los ingleses cuando conquistan Escocia ha vuelto a Escocia en estos últimos años. Es decir, son profundas tradiciones rituales celtas que están todavía vivas. De Yagmon consideró este pasaje inspirado en la Biblia donde también hay temas de piedras y coronación, pero refleja una tradición ancestral que también se documenta en Grecia, es decir, debía ser indoeuropea y que Juan Antonio Molina localizó en la literatura irlandesa y da diversos paralelos en los que no puede entrar. Por tanto, este episodio del poema de Fernán González documenta un rito ancestral de la Hispania céltica de celebrar un juramento y la investidura real sobre una piedra sagrada en una asamblea de guerreros que es la asamblea de la Oenag céltica. Y esa piedra se consideraba dotada de poderes mágicos y como las estelas del guerrero del bronce final representaba al Numen, al espíritu, era la materialización del espíritu del rey como rey fundador, es decir, que tenía un carisma especial que no tenían los demás, por eso lo aceptaban como rey y por eso iba a traer el bien al pueblo y a vencer al enemigo. Otro episodio mítico semejante es la famosa Batalla de Hacinas cuyo paisaje pongo aquí a la que el poema dedica nada menos que 200 cuartetas. Las estrofas 467 a las 486 describen justo en la noche anterior a la batalla un prodigio que causa espanto a todas las tropas del conde porque dice Vieron aquella noche una muy fiera cosa venía por el aire una sierpe rabiosa dando muy fuertes gritos la fantasma estrosa toda venía sangrienta bermeja como rosa es decir ven una nube que creen que es un monstruo ensangrentado y dicen aquí nos van a matar a todos y entonces el héroe que tiene el carisma de la divinidad es augur y vaticina que eso no es así que al contrario eso quiere decir que van a derrotar a todos los enemigos y lo que era un terrible temor se convierte en una absoluta convicción del triunfo y ganan la batalla esto es puro vito celta esto no es cristiano ni es literatura árabe busquen paralelos en las fuentes clásicas salvo que las que tengan elementos de trazas indoeuropeas tampoco lo encontrarán y además en mitad de esa batalla aparece el caballero Santiago y el caballero San Millán es decir aparecen los dioscuros si me permiten es decir los héroes caballeros romanos que en la batalla de Regilo dan la victoria a Roma sobre todos los pueblos del Lazio y este caballero San Millán en palabras de Gonzalo de Berceo vivieron dos personas fermosas elucientes creo que se entiende aunque sea castellano antiguo mucho eran más blancas que las nieves recientes el blanco que he comentado antes venían en dos caballos más blancos que cristal armas cuales no vio nunca hombre mortal es decir está redescribiendo ese héroe que hemos visto desde la época prerromana y de qué forma además más bella y más bonita en resumen y siento ir tan deprisa el poema de Fernán González ofrece pasajes que mezclan seres y sucesos reales con otros de carácter sobrenatural lo que es característico de la literatura mítica celta dentro de cuya tradición debe de enmarcarse perdón lo que es característico de esta literatura junto con otros episodios que vamos a ver de la literatura castellana paso ahora a ver los infantes el cantar de los siete infantes de Salas también conocido como de Lara pero más propios de Salas este ofrece muchas reliquias de cantares de gesta celtas probablemente es la obra celta mejor conservada en la península ibérica junto a algunos textos del país vasco del país vasco porque los vascos los euskaldunes llegan al país vasco a partir del siglo VII o posterior la tierra de mi madre yo soy vasco por parte de mi madre jamás ha hablado euskera jamás es mentira que los euskeras estuvieran antes de los celtas y todo eso esos son mitos recientes estaban los celtas de ahí hablaron latín la provincia de España que tiene más epigrafía latina por kilómetro cuadrado es Álava son cosas que no se vamos se saben pero no se cuentan entonces eso ayuda a entender y por eso Álava y Burgos estaban mucho más próximas mentalmente de lo que parece y de lo que debe ser bueno el poema de los infantes de Salas no se conserva pero Menéndez Pidal pudo reconstruirlo en parte prosificado en la primera crónica general y en la crónica de 1344 la gesta ocurre a fines del siglo X en las tierras de Lara que conocen ustedes mejor que yo y también en la zona de Salas por tanto en esas mismas áreas y en las mismas fechas en las que hemos visto ese poema de Fernando González como está asimilando datos ancestrales para la nueva situación de los estados cristianos que se están consolidando el tema es bien conocido la venganza de Doña Alhambra la muerte de los infantes la venganza de Mudarra no voy a proseguir por ahí Menéndez Pidal Alexandre Knapp y Erich von Richthofen consideraron el poema de tradición germánica por su semejanza con la saga de Tridrich con la que ofrece evidentes anagologías que yo creo que en parte deben venir de una contaminación de un poema céltico que ha pasado al mundo germánico lo cual fue muy frecuente porque los germanos aprendieron muchas cosas de los germanos pero no hay inconveniente en decir que este poema tiene muy fuerte influjo germánico vamos a aceptarlo porque los datos van así como también se atribuye en la épica germánica la venganza de sangre lo que se llama la Blutrahe pero esto es también característico de los celtas esto no es exclusivo de los germanos una forma de entender si me matan a uno toda la familia tiene que vengarla en la épica celta ofrece abundantes fratrías de septillizos son siete hermanos pues los septillizos son se cuentan no diré decenas pero sí que se consideran con más de diez dedos de la mano los ejemplos semejantes en la literatura celta no tanto en la germánica hay alguno en la india es muy característico y es un el número siete además es un número simbólico que además se refuerza por el nacimiento prodigioso que era de una madre que tenía siete hijos que en principio tenían que ser espurios porque se pensaba que de un solo contacto no podían salir tales es decir no eran racionales y mezclaban realidad con mito los siete hermanos quiere decir que son sobrenaturales para entendernos en la mentalidad popular estos héroes pasan una prueba para determinar quien accedía a la soberanía lo digo en el mundo irlandés y generalmente es el más joven y cual era la prueba tener relaciones o aceptar dar un beso a una vieja horrorosa que cuando le dan el beso la bella durmiente fíjense se convierte nada menos que en la gran diosa madre de Irlanda y le da la soberanía al más pequeño al cual todos han despreciado fíjense que mito para explicar como el último pasa a ser el primero y justificar así que el que no tenía derechos pase a tenerlos como la biblia hace con Esaú y Jacob y las lentejas del pech señala abundantes ejemplos los hijos de Turenam en los Tua de Danam los hijos de Alile y de Mert no quiero hacer erudición porque creo que no vale la pena hace años Adrián García Montoro además hizo una interpretación de este poema trifuncional siguiendo las tesis de Dumetzil es decir intentando ver si estos personajes se adaptaban a las tres estratos de la sociedad que tenían tres mentalidades distintas en el mundo indoeuropeo el de los dioses y sacerdotes el de los reyes y guerreros y el del pueblo llano y en efecto algo de eso hay aunque creo que no tan estricto como se ve en aquel momento pero en cualquier caso sí que es evidente que los infantes corresponden a la segunda estrato al de los guerreros y constituyen una menerbunde es decir una fratría de guerreros son hermanos pero sobre todo están hermanados como compañeros de guerra esa es la clave y dentro de ellos o dentro del poema destaca el personaje de Mudarra que tiene muchas reminiscencias celtas como héroe vengador y al mismo tiempo como nuevo héroe fundador al haber muerto sus hermanos por una parte es hijo de la hermana de Almanzor que su padre no le reconoce por tanto viene por parte matrilineal muy interesante porque eso hace que resalte el poder de la madre y se educa con su tío materno que es una tradición muy característica de todo el mundo indoeuropeo que demuestra la enorme fuerza que tenía la mujer en estas tradiciones las líneas matrilineales lo mismo pasa por ejemplo con el héroe Cuchulain que no es reconocido por su padre Luke y por tanto es de ascendencia se conoce su ascendencia materna teóricamente no la paterna pero desde ese punto de vista Mudarra es reconocido por doña Sancha que actúa en el poema como alcaldesa y juez y que es la que manda ejecutar a Ruy Velázquez no es el padre es decir doña Sancha hace el papel de la reina gran reina perdón la gran diosa de Irlanda que ejecuta las leyes y estamos aquí pasando de forma benvenistica convirtiendo en historia temas que eran míticos y que deben venir de poemas míticos más conocido es el rito celta bueno en estas tierras esto no se me ha pasado antes que son tierras donde las perduraciones de ritos son habituales pongo una peña sacra de gente de las que ha descubierto y estudia mi querido amigo Ignacio pero paso al tema de las cabezas cortadas las cabezas cortadas las hemos visto antes en los estandartes en las fíbulas celtibéricas lo cuenta Posidonio es una tradición habitual en el mundo celta al enemigo se le cortaba la cabeza y adelanto con ella se bebía además la sangre del propio enemigo porque va a explicar uno de los temas más difíciles de explicar del poema de los infantes de Lara y entonces lo que es interesante es que al ver las cabezas al padre hace una elegía contando los elogios de todos los hijos esto es un tema esencial de la literatura irlandesa y galesa y por ejemplo la famosa obra de Higodolin que se fecha hacia el 600 tiene 80 elogios fúnebres de los más de los 300 guerreros muertos en la batalla de Caetrez hacia el 600 antes de Cristo es decir eso no es literatura germánica ni griega ni romana es literatura celta pura pasada al castellano eso sí es decir la idea viene de ese sustrato también es característica la función de augur del ayo aquí pongo lo veo en amarillo el primero agüero que obvieron fue una corneja diestra y los agüeros son negativos y no hacen caso más bonito es el poema reconstruido que nadie pase el río que nadie quiera pasar que aquel que pasare el río a salas no ha de tornar el augur es el druida es el hombre que tiene sabiduría y que es la sabiduría es tener la información de los dioses para conocer el futuro eso es pura mentalidad celta si no entendemos esto no podemos entender el poema de los infantes de salas lo que están diciendo ahí y no es cristiano no es pagano es pura cosmovisión celta y eso es lo que tiene el enorme atractivo y la enorme fuerza ¿por qué? porque el río no es pasar el agua el río en su mentalidad a través del agua se pasaban más allá al otro mundo y el que pasa el río se va a la muerte entonces ahí hay un doble juego que desde esta visión de los celtas se entiende si no dice bueno pues será el río como aquella peña no tiene nada que ver no está dando una descripción diríamos mítica sobrenatural del mundo real pero de los que les permite saber lo que les va a pasar también en este sentido a ver me atrevo a poner un texto de la fundación de Ávila hacia el mil poco antes del mil cien antes después de Cristo cuando el conde don don Raimundo por orden de su suegro Alfonso VI gana Toledo entonces dice y los de Cobaleda y de Lara que son los que fundan Ávila venían delante y vieron sus aves es decir y vieron sus aves hicieron augurios con las aves al entrar en la villa y aquellos que sabían catar agüeros pronosticar seguían teniendo augures entendieron que eran buenos para polar y fundan la villa de Ávila Ávila se funda con un rito celta de gentes que vienen de esta tierra que casualidad no no es una casualidad vienen de la Celtiberia y seguían en el siglo XII manteniendo estos ritos vivos y es muy interesante comparar con la fundación de Lyon Lugdunum que cuenta el pseudo-plutarco en el libro de las fundaciones de Clitofón y dice fueron a fundar y en ese momento aparecieron los cuervos y los cuervos se posaron y querían decir que Lug que era el dios cuervo les daba el benepácito para hacer la ciudad de Lugdunum que quiere decir la fortificación de Lugdum igual que la fundación de Ávila sorprende estas analogías y siguiendo adelante en este análisis está este tema que me costó muchísimo entender cómo es que doña Sancha se quiere beber la sangre del enemigo se habrá vuelto loca parece que es eso pero luego coge los textos muy abundantes de los autores clásicos a ver dónde lo tengo yo aquí y que cuentan por ejemplo Solino dice que después de una victoria se embadurnan con la sangre de los enemigos vencidos y beben su sangre Pausanias cuenta que al saquear Grecia se bebieron su sangre y se comieron su carne Amiano narra cómo los celtas escordiscos beben sangre humana con avidez en sus cráneos vaciados Tito Livio Diodoro de Sicilia y Estrabón nos dan otra referencia más pues a esas añadamos esta que si no decimos qué bruta es esta señora no esta es la diosa Cuervo que se está comiendo la sangre de los enemigos vencidos pero el mejor episodio es uno aún más extraño que se puede relacionar con Lucano que era un hispano que en la Farsalia cuenta un triple sacrificio celta que consistía en colgar a uno degollarle y ahogarle o colgarle degollarle y quemarle y esos ritos que aparecen representados inventados en el siglo XVIII con las noticias clásicas de César los vemos representados en el caldero de Gundestrup no sé si lo ven arriba a la izquierda como están sumergiendo un señor en un caldero y lo vemos en el hombre de Tolum y en decenas de hombres sacrificados que han aparecido en Turberas que han sido primero estrangulados luego degollados y luego sumergidos además después de darles papillas rituales o sea que formaban parte de un ritual de sacrificio bueno pues qué sorpresa que cuando llegamos a la muerte de Ruy Velázquez que ha sido el traidor se le castiga con la triple muerte ¿qué era la triple muerte? era aquel que había ofendido a las divinidades del cielo de la tierra y del subsuelo y por tanto era el máximo pecador y por tanto tenía que tener el triple castigo para aplacar con su sacrificio a las tres divinidades pues aquí leemos primero dice señora cada día un miembro le tajad el corte mandarlo desollar vamos de a quemar y vámoslo a pedrear y es interesante que un poco más abajo se repite el ritual pero con una diferencia ¿qué quiere decir? que había tradiciones distintas entre los distintos poetas como nos pasa a veces en la ideada que parece que hay contradicciones que no son tantas tales sino la necesidad de acoplar plantares diversos y entonces aún dice que primero colgarle con dos vigas hay que colgarlo luego con danzas hay que herirle y después hay que apedrearle y meterlo debajo de un majano porque como estamos en tierra firme no hay agua y el majano se convierte en el paso al más allá esos majanos donde al pasar uno tira una piedra sin saber por qué es este rito que todavía sigue vigente en muchas regiones de Europa particularmente de Galicia y esta es la tradición por ejemplo de Diyarmut Maxerbeil que vemos aquí en Tara al cual San Columba le maldice y dice tú vas a morir colgado degollado y muerto en una cuba y el poema te describe como borracho primero le matan luego huye ya le cae una viga y se quema y luego cuando huye se acaba cayendo en un barril de cerveza o de vino y ahí se ahoga y lo que es interesante es que este rito todavía está presente en una obra tan deliciosa como es el famoso cuento del fijo del rey Alcaras en el libro del buen amor de la cifra este deita que los sabios los druidas le dan cinco a dos distintos que va a morir despeñado apedreado quemado colgado y herido y caído de caballo y claro el padre dice todos son mentirosos todos a la cárcel y un día que va de cacería cae un pedrisco y le mata el pedrisco luego se cae por un barranco se queda colgado en un río se ahoga en el río y se cumplen todos los pronósticos y en la cifra este dice yo esto lo creo pero si Dios dice otra cosa también lo creo es decir son las contradicciones entre la tradición ancestral que la gente vivía y creía y las nuevas visiones que se tienen que acoplar y esto es el propio Odín que se autosacrifica y se degüella se hiere y se cuelga de un árbol para adquirir la sabiduría y pasamos a las gestas del cif otro junto con Fernán González que voy a decir la emoción que me produce hablar de estas figuras en estas tierras el cif campeador en sus poemas que ha suscitado también han asimilado restos de esta tradición hace más de 50 años Simón Amstrid y recientemente Manuel Alberro han identificado el nacimiento del Cid con el mito indoeuropeo de los gemelos divinos el mismo mito que Rómulo y Roma y Remo el mismo mito de los Dioscuros que he comentado antes en el compendio historial cuenta y hoy día nos suena anacrónico parece una cosa muy bruta pero estamos en aquella época cuando hubieron de nacer nació primero el hijo del caballero porque su padre había violado a una campesina y este es muy experto y gracioso y en cambio el hijo del del campesino pues resulta que es tosco y el caballero le gusta jugar a las batallas segunda función y al otro le gusta hacer aladro arados y jugar al campesinado tercera función es decir son mitos simplemente de transmisión de cosas ya totalmente ancestrales en este momento en tiempos del Cid pero que se le aplica como a Fernando González se le ha contado lo de que le había robado un carbonero y se había criado en el monte estamos reutilizando antiguos textos y es el origen distinto de los hermanos va a regir su personalidad y es la forma de explicar que Rodrigo Díaz va a ser un gran guerrero por su origen predestinado por el destino más interesante o más bonito es otro aspecto del cantar del Mio Cid que es que al partir ese momento tan triste cuando cuenta su salida cuenta como no lo podía decir mejor un poema celta a la exida de Vivar o vieron corneja diestra buen augurio pero a la entrada de Burgos o vieron la siniestra y versos después mucho más adelante también en otro sitio dice y el campeador se va y pasa el jalón río jalón hacia arriba y entonces al avanzar al salir del jalón en el río que es desde el otro mundo fíjense está haciendo como druida observa las aves y ve que son buenas esto no es cristiano aunque esté en castellano aquí están transponiendo copiando un trozo de un poema que a saber a quien se le aplicaba pero de enorme interés por ese en ese sentido y en la literatura celta es muy frecuente la presencia del cuervo como animal mítico asociado a la divinidad la morrigan la gran diosa de la guerra celta se denominaba a sí mismo la cuervo de la batalla también la diosa irlandesa de la guerra maja se denominaba la bab que quiere decir estrictamente la cuervo a ver que se consideraba funesta porque era la muerte si te venía la cuervo es que te había tocado perder el destino te había tocado hoy es tu día y estos son los elementos que hemos visto en esas cerámicas de numancia no es que conozcamos el texto por desgracia no se nos ha conservado pero esa fotografía viene de una película así y a ver que ahora he perdido el altar del mío voy por la once a ver que he hecho yo disculpen un momento que un poco de happening viene bien así descansan ustedes pero ya vamos acabando bueno en la épica mítica celta son muy numerosos los héroes guerreros denominados el cuervo con la raíz cintoeuropea Bren bueno esta es la diosa de la guerra ahí a la derecha podemos ver a Cuchulain con el cuervo que se le posa en el hombro es decir la diosa se pone ahí y le dice tú ya estás muerto pues te ha tocado y estos por ejemplo es Breno la única vez que Roma ha sido conquistada antes de que caiga con los héroes Breno conquista Roma les hace pagar deudas hace trampas cuando protestan los romanos dice aquella famosa frase vaerictis hay de los vencidos vais a pagar lo que me toca y las trampas mías bueno Breno quiere decir el cuervo y ahí tenemos a la derecha un casco de un celta de Rumanía con el cuervo encima y ahí la historia un tal Corvino un famoso consul romano que cuando va a luchar con el enemigo un cuervo le pica los ojos al enemigo y así puede vencerlo y Hus un gran historiador dijo esto no es un cuento romano esto es un romano que ha plagiado a un celta es decir se plagiaban estos mitos que eran épicos para prestigiar al que le correspondía y ya voy concluyendo los restos de literatura épico-mítica celta analizados en la literatura castellana constituyen el testimonio de una literatura oral ancestral que perduró en las tierras de la antigua Celtiberia junto a tantas costumbres populares de nuestro rico folclore todos estos testimonios celtas orales o escritos requieren analizar sus fuentes como he dicho antes para conocer su origen y ir analizando ir recogiendo sus temas para hacer un corpus que permita conocer el imaginario y la mitología de los celtas de Hispania por desgracia no se ha conservado ningún cantar de gesta hispano-celta pero los restos que hemos visto en el poema de Fernando González en los siete infantes de Lara en la vida del mío Cid son obras que necesariamente proceden de esa tradición épica celta y precisamente son obras que vienen de estas tierras burgalesas que eran la antigua Celtiberia no puede ser una casualidad estos restos épicos permiten diferenciar además un fondo ancestral que procede de estas tradiciones histórico-míticas de la Hispania céltica de las que derivan los paisajes señalados en los primeros cantares de gesta castellanos cuando al inicio de la reconquista como hemos visto los estados cristianos ausaban estas tradiciones ideológicas y míticas para reforzar el poder de sus líderes sus dirigentes recurrían a estas creaciones ancestrales para exaltar sus gestas y reforzar su poder siguiendo la tradición del héroe fundador celta aunque existan lógicas corrupciones e influjos y contaminaciones de la épica germánica y del cristianismo así como del contexto bajo medieval que conocemos sobre todo en los textos que han llegado hasta nosotros pero el protagonista de estos poemas es siempre un héroe asociado a circunstancias sobrenaturales propias del imaginario celta y que indican que está predestinado por la divinidad eso es lo que veía la gente del pueblo como documentan en la antigüedad los textos históricos y la iconografía que hemos visto y que también conserva se conserva en algunos cuentos y leyendas populares y en algunos romances estos escasos restos celtas en la literatura castellana y en la literatura oral popular habían pasado hasta ahora desapercibidos tanto por la crítica literaria como por los propios celtistas pero ofrecen el interés de que cuestionan la tesis de que la épica castellana procede de la épica francesa y germánica sin valorar las interesantes raíces celtas que ofrece la literatura castellana a través de esta tradición oral ancestral además estos restos celtas de origen prerromano no son los únicos de la literatura castellana en época medieval existen nuevos contactos a través de las áreas atlánticas es difícil de entender como por ejemplo la vida de San Amaro burgalés es exactamente un imrama un poema épico de tema marítimo como el de San Brandán característico de la literatura irlandesa está diríamos plagiado y lo mismo podemos decir del famoso romance del conde Arnaldos quien hubiera tal ventura la mañana de San Juan como la hubo el conde Arnaldos es decir son temas que demuestran que el imaginario celta ha perdurado en estas tierras mucho más de lo que nos pensamos y lo mismo podemos decir del tema de la triple muerte que hemos visto de la bebida de la sangre por doña Sancha que son cosas que en este contexto quedan perfectamente explicadas y si no nos parecen barbaridades de un tiempo que no era tan bárbaro tampoco estas tradiciones medievales prosiguen además en influjos galeses y bretones que dan lugar a los famosos libros de caballería libros de caballería que debido a este fondo que sigue vigente también con Santiago Matamoros y con San Millán es el que hace que sean tan populares en Castilla más que en otras regiones de Europa hasta que llega el genial Cervantes y se ríe de ellos y acaba con esta tradición que venía desde varios milenios atrás desde el héroe ecuestre celta y ese es el interés de esta literatura por ello y ahora ya termino de verdad estas reliquias de la épica celta constituyen una importante aportación para conocer las verdaderas raíces de la literatura castellana conservadas y no es casualidad en estas tierras de la antigua Celtibería que hoy son el solar de Castilla milenaria muchas gracias por su atención creo que convendrán conmigo la grandísima riqueza de conceptos y la altísima densidad de ideas con que nos ha obsequiado hoy en su exposición el profesor Martín Almagro ha sido un auténtico placer escucharle y indudablemente yo no tengo ningún empacho en decir que a mí me ha descubierto una serie de aspectos en los que ciertamente no había reparado con anterioridad por consiguiente muchísimas gracias profesor Martín Almagro por tener la gentileza de acudir a nuestra Real Academia a obsequiarnos con todo su saber que es mucho muchísimo y estoy además seguro que pronto tendremos oportunidad de volver a verle por aquí con nosotros y ya le digo en un tiempo que yo espero que sea muy rápido muchas gracias repito y muy buenas noches a todos señoras y señores gracias gracias a todos